Mi nombre es José Luis Grijalva, soy enfermer especialista en cuidados críticos y terapia intensiva y soy instructor de soporte básico de vida por parte de EXI. Muchos de los problemas o muertes súbitas que suceden son por paradas cardíacas. Creo que con el soporte básico de vida podemos darle oportunidad a la gente de recibir una atención más avanzada. Y es lo importante de ese tema, conocer las técnicas básicas de reanimación. Ahorita es al grupo de voluntariado de Istezón. Hay otros proyectos de impartirlo completamente al personal, a todo trabajo trabajador de Istezón. Y se ve por etapas tanto adulto, niño y bebé. Si tienen la oportunidad de tomar un curso de soporte básico, no específicamente porque lo pueden utilizar en su familia o no, sino en cualquier lugar. Y estar preparados, estar preparados ante una emergencia. Y sobre todo saber qué hacer, lo básico de atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!